8 y 35 de la mañana acá y 13.35 en Valencia, creo que son 5 horas más. Allí está María O'Donnell, hola María. ¿Cómo estás María? Unos cuantos grados más, el verano en Europa que tuvieron el verano más coluroso en décadas no se va tampoco. ¿No? Mirá vos, nosotros con el tema de la crisis energética y de los dictámenes que hay de calefacción baja y demás, pensé que ya tenía frío allá. No, no, todavía el otro día visité la redacción del diario ES, que es el diario digital que vine a participar del festival que organizan acá en Valencia, y hacía un calor adentro de la redacción porque están obligados a estar a 27 grados. Uy, ¿cómo obligados a estar a 27 grados? Y no podés bajar el aire acondicionado por debajo de los 27 grados. Mirá. Para no gastar. Acá 24, yo te digo que aire acondicionado a 27 grados ya no estamos hablando de algo agradable, fresco. No, 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 agradable para nada, no, no. Y estuve, estaba recién Pedro Sánchez, el presidente español, vino a dar una charla acá en el contexto de este festival en Valencia, y tema número uno, inflación, los precios de la energía, cómo van a ayudar a las familias ahora que viene el frío también con afrontarle el costo de la energía. Estás como en casa. Claro, como en casa. Pedí la palabra, María, explícales vos cómo se hace. Exacto, y dice, no vamos a, dice, el tema número uno de preocupación, la inflación. Digo, claro, ustedes tienen en un año la inflación que nosotros tenemos en un mes. Claro. Bienvenidos. Sí, 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 sí. No, lo que sí, Romy, me va a seguir en esta, yo creo que también me va a seguir Juli. Había un debate porque primero tuvo que alargar la presentación del premier español, del presidente español, la humorista, porque llegó un poco más tarde y empezó a jugar que la competencia es cuál es más guapo, si Pedro Sánchez o Trudeau. Entonces dice que son los dos que compiten, que son medio jóvenes, medio... Yo me quedo con Pedro Sánchez, ¿eh? Ah, bueno, repartimos. Yo me quedo con Trudeau. Así que estamos bien. Se quedó con Trudeau, ¿no? Sí, sí, sí. Desempatás vos, María. Muy bien. ¿Quién? No, y a ver. No, pero para vos, ¿quién? Un poco lo único que le voy a decir serio antes de que... No me digo. Del derrape. ...la preocupación. ¿Eh? Algo serio antes del derrape. No, quería saber para vos quién de los dos así desempatás, María. No, Justin Trudeau. Y sí. Ah, mirá, ganó Trudeau. Bien. Ganó Trudeau. El canadiense gana, sí, sí, sí. Muy bien. Sí, sí, yo creo que... ¿Eh? Muy bien. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que yo no los tengo mucho a los dos de Facha, pero... Sí, muy guapo. Siempre veías muy divertidas. Sí, son facheros, son facheros. Trudeau tiene buenas medias. Sí. Eso sí, eso sí. Tan mejor que Alberto y que Biden. No, además los dos son como feministas, progresistas, más jóvenes. Tienen como un perfil bastante parecido. Bien, bien. Muy bien. Bueno. Pero bueno, a ver, tema acá, les cuento. Nada, la gran preocupación es lo que está pasando en Italia, ¿no? Mañana hay elecciones en Italia y la posibilidad que gane la extrema derecha antieuropea en Italia sería traer el problema que está habiendo, ¿no? Primero en Inglaterra, con la salida del Brexit, Hungría, la principal candidata es una aliada de Putin, ¿no? Que es aliada con candidatos con partidos neofascistas, etcétera, con lo cual Europa está, sobre todo los que son más europeístas y que creen en la Unión Europea y demás, que es el caso de Sánchez, estuvo hablando bastante de eso recién aquí en el festival, en Valencia y sobre todo Macron y Alemania, digamos, los países que se preocupan por el futuro de Europa, estos fenómenos de centro-derecha, si llegaran a ganar en Italia sería, digamos, la primera vez que en el centro de Europa, en esa nueva ola, aparece una versión antieuropea, antiderechos, fascista, digamos, un poco también, bueno, vemos algo en Bolsonaro en Brasil, un poco en Donald Trump en Estados Unidos, etcétera, y la verdad es que están muy preocupados por eso en ese mismo momento en Europa y la discusión de quién paga las cuentas o cómo se pagan las cuentas de la suba de energía de la guerra en Ucrania, que es la propuesta de Sánchez y algunos otros más, digamos, socialdemócratas, es subirle impuestos y cobrarle renta extraordinaria a las petroleras, a las empresas que han tenido financieras, que han tenido ganancias extraordinarias, pero alrededor ven una situación muy complicada, así que les digo que las elecciones mañana en Italia no son poca cosa. Ahora, María, la derecha se para en un lugar que dice, esto es un caos y es culpa de ellos, pero no proponen una solución frente a la inflación, frente a la suba de las tarifas, frente a todo eso. Bueno, lo que proponen es baja generalizada de impuestos, ¿no? Que era un poco también la propuesta de la conservadora ahora que llegó al poder en Inglaterra, pero después se les complica porque cómo hacen para financiar simultáneamente ayudas a las familias para pagar las cuentas con una baja generalizada de impuestos, que es un poco la propuesta que llevan. Sí, es que ese es el problema, digo, porque cuando decías que no proponen una solución es eso, digo, de financiar al Estado, pero el que no puede pagar, no puede pagar de ninguna manera. Claro, sí, sí. Ahí está. Pensamos que se había cortado. Ahí está. María... No, 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 no. Sí, Meloni, ¿no? La candidata, pero bueno, así que el lunes seguramente que ya aterrizo en Buenos Aires y estaremos hablando de eso, pero es el tema acá en Europa. Díganme. No, vos sabés que te iba a preguntar también, María, de que vos te fuiste allá, bueno, se incrementó la tensión, el conflicto, hay imágenes desgarradoras de los reservistas que mandó Putin a Ucrania, de 300.000 reservistas, las imágenes son terribles, de las madres despidiendo, bueno, a puro llanto, obviamente, a sus hijos que se van para este conflicto bélico que tienen con Ucrania, y si eso, a partir de incrementarse, esto, camino ya a los siete meses de conflictos, y ahí también hay algún impacto todavía mayor al de lo que ya era. No, no, acá en España hay por ahí mucho impacto, no tanto como por ahí los países que están más cerca de Ucrania, pero hay impacto de refugiados, muchas familias que tienen chicos ucranianos en guarda, pero un poco la discusión es lo que hablábamos recién, ¿no? Que es quien paga la cuenta de todo esto, porque la determinación de Putin de seguir a lo que dé lugar con la guerra, alistando los reservistas, y además cerrándole los grifos del envío de gas a Alemania y demás, lo que muestra es que esto va para largo, o sea, que es una situación en la cual incluso la discusión es, bueno, seguimos apostando en las energías alternativas y verdes que no va a llevar más tiempo, o de emergencia volvemos a dar energías que queríamos dejar de lado y demás. Además, te diría que el punto, sobre todo por la inflación, además, el punto es quién paga la cuenta de todo este descalabro mundial, esa es la gran discusión, a quién le cobras la cuenta y a quién ayudás y cómo haces, es un descalabro mundial, nosotros lo sabemos por cómo nos pega en Argentina, pero Benici, no es que la situación acá, obviamente tiene otro dramatismo, pero las temáticas son exactamente las mismas o muy parecidas, por lo menos, digamos. Bien. María, ¿cuándo haces una paella para todo el equipo? Eso queremos saber. Bueno, les quiero decir algo, vengo, hay una discusión acá en Valencia, que es la cuna de la paella, acerca de que lo que la gente denomina comúnmente paella no es más que arroz con mariscos. Bueno. La auténtica paella valenciana, vengo a descubrir, no lleva, no, no lleva mejillones, no lleva mariscos. Ah, ¿cómo? ¿Cómo no lleva mariscos? Fuerte repudio acá. Fuerte repudio, es de pollo, de conejo, no lleva mariscos. No, no, no te puedo creer. Es la ventaja del original. Vos sabés, María, que acá la paella está considerada un arroz con mariscos y pollo. Sí. Si vos le sacás el pollo, queda lo que se denomina solamente arroz con mariscos, pero la paella acá tiene pollo, pero también mariscos. Miren, yo vine a Valencia a derribar mitos. Nino Bravo vivió apenas cuatro años en Valencia y la paella valenciana no lleva mariscos. No te puedo creer, ¿eh? Bueno, igual hay conejos ricos. No te puedo creer. No, no, no. Pero hagamos paella con bichos. Bueno, acá cuando vengas hace una paella argentina. Claro, claro. Paella con bichos. Bueno, estoy tentada de comprar una paellera, lo que pasa es que es un poco grande. Te quiero ver él subiendo al avión con eso. No, no, trae. Trae la paella. Trae. Cuando pase por el detector de metales. No, discúlpame. No, la mandas a la bodega. La mandas a la bodega. Bueno, bueno, voy a ver qué hago por ustedes, chicos. Sí, por favor, María. Bueno, este... Bueno, el lunes ya aterrizo en Buenos Aires, pórtense bien. O sea, el lunes a qué hora, María? Así sabemos si estás en vuelo, si podemos hacer cualquier cosa. Algo podemos armar. Hasta las siete y media de la mañana podemos hacer cualquier cosa. Perfecto. No, si recién aterriza a las diez y media, esto se puede desbarrancar tranquilo hasta las nueve. ¡Ah, siete y media! ¡Ah, diez y media! Está en vuelo, le podemos desbarrancar el lunes. Depende de cuánto tarda en pasar la paellera. La paellera, claro. Va a estar en aduana. Ah, va a estar en aduana. Va a estar en aduana. Y después en conseguir un taxi, todo eso, no, me parece que podemos hacer cualquier cosa. No hay problema. María, que disfrutes estos últimos días allá. Mandale un beso grande a toda la familia de Nino Bravo. Andate esos 74 kilómetros que te distancian de ahí de Valencia para ver la casa del maestro. ¿Cómo no? Bueno, gracias, chicos. Beso enorme. Un beso grande. Un beso grande. Mario Donel desde Valencia. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño.